Es fácil ser amantes. Es más difícil compartir la vida entre marido y un gero. Pero lo más difícil es ser amigos. Ojalá tú y yo lo podamos hacer. Te deseo lo mejor. Te casas con un hombre distinto, con un tito diferente al que conociste, Leila. Te casas con un hombre, con una desesperación. Y te casas ya, te casas mañana mismo. Buenas tardes. Hoy supe que no estás más en las empresas cremientes. ¿Qué quieres? Hablarte. Eso es lo que quiero. Cabeza dura. Usted me perdona, señora Benavides, pero usted es una cabeza dura, ¿eh? Con el corazón débil, ¿eh? La cosa que tiene la vida. Es que usted debería quedarse aquí con nosotros unos días más, bajo mi vigilancia. Ay, vigilancia, qué vigilancia, doctor. ¿Qué va? Usted me aseguró que yo estoy recuperada. Entonces, ¿qué yo hago aquí? Mamá, el doctor Reyes tiene razón. Tú deberías quedarte aquí por lo menos. Ya, 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 ya salió la médica. Mi amor, yo lo que quiero es saber cuándo me puedo ir. Mire, doña Lucía, usted se ha recuperado muy rápido y pronto se va a ir de aquí. Pero eso sí, usted médica, como le dice su mamá, mi paciente, usted va a cuidarla mucho, ¿eh? Porque necesita recuperarse, necesita mucha atención médica. Pero claro que me voy, claro que me voy a recuperar, doctor. Pero usted se cree que yo me quiero morir. No, ¿qué va? Usted se olvida que yo estoy recién casada, ¿ah? Y que yo tengo nietos a los que quiero ver graduados. Pero de verdad, por favor, yo quiero salir de aquí. Hay que ver. Yo no quisiera saber cómo está esa casa sin mí. ¿Qué va? Además, qué cuidado, doctor. Yo tengo médico en casa, ¿no? ¿O no? Médica. Pase. Siéntese, siéntese, pase. Gracias. Bueno, solo, solo quería saber de ti. Ay, usted me va a perdonar, pero no entiendo. Hoy, hoy supe que Tito se casa. Y con Leila. Yo no quiero hablar de eso. Es cierto que le devolviste todo. Aquí estoy, ¿no? Sí. Estás aquí. Y la verdad que esto no tiene nada que ver con la casa de los Clementes. Yo creo que esto se terminó, ¿no? Gabriela. ¿Tú sabes por qué estoy aquí? La verdad que no. Bueno, tan sencillo porque no hay mujer en el mundo a la cual yo haya detestado más como te detesté. Pasado. ¿Y bien? Lo hiciste, ¿no? Te vengaste. Mire, 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 yo tengo mucho que hacer, así que... Gabriela. ¿Tú piensas renunciar a Tito? Yo voy a vivir. Y espero que lo entiendas por última vez. Y espero que veas que estoy hablando en serio. Voy a vivir. Me costó mucho, 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 me costó enfrentarme con gente como tú. Es curioso. Cuando yo entré a la vida de Tito, lo primero que escuché fue tu nombre. Y como cambian las cosas, ¿no? Hoy, estando en la casa, pensé venir aquí un momento. Pero fue porque pensé que necesitabas ayuda. Espero que algún día las dos podamos decirnos algo. No hay algún día. Eso es. Hoy me toca a mí. Gabriela, por favor, mira. No cometas la tontería de dejar a Tito. Eso está decidido. Bueno, entonces... Entonces decidiste una tontería. Decidí lo que... Mira, si de algo te sirve el consejo de una exesposa en trance de cambiar su vida. Chica, no cometas esa tontería. Yo lo perdí y fue por Tito. Escúchale que eso te sirva de algo al menos. Bueno, si necesitas ayuda, tú sabes dónde encontrarme. Aún sigo usando los vestidos de talla alta. Algunas veces los arcillos largos. En fin, todo lo contrario de lo que me aconsejaste. Quizás fue por eso que lo perdí, ¿no? Bueno. Pues en tu sitio. Triunfaste. Pero lo olvidaste, Gabriela. Yo... Yo no. Yo lo sigo amando. Lo único real. Lo único válido que pudo existir en mi vida. Y lo perdí por ti. Lo perdí por... Por la ganadora. Por eso fue que me provocó venir a ver tu triunfo. Y no es que esta casa sea pobre. No. Ganaste. Pero estás sola. Ganaste. Pero estás sola. Así quería estar. Y así estoy. Entonces... Te felicito. Y Gabriela. Digamos que... Que lo entendió. Y tú. ¿Cómo le digo? Yo no voy a montar una fiesta, pero... Pero me siento mucho mejor. Amor. A mí me hubiera gustado verte conmigo. ¿Sí? Porque contigo me pasó lo que hace muchos años me pasó con Aníbal. Y más. Gabriela te necesita. Bueno, y es por eso que yo me quiero ir de aquí. Es curioso, ¿no, Lucía? Hoy, por ejemplo, yo he sentido así ganas de reorganizar mi vida, de hacer cosas, de trabajar mucho. Es como si en el fondo me hubiese quitado un gran peso de encima. ¿Y tu hermano? Voy a verlo ahora. Lo llevaré a casa de mamá. Eso está bien, mi amor. Eso está bien. Yo quisiera pedirte un favor. ¿Cuál? Que mañana... ...vinieras a la casa. Ajá. A almorzar. Voy a hacer buñuelos. Ay, pero por favor no se lo digas a nadie más, ¿verdad? No. Porque si no van a comenzar. No, no. Ella no puede. No. Ella no debe que si patatín, que si patatá. Y yo voy a hacer esos buñuelos. Claro, claro. Y voy a hacer esos buñuelos. Porque tu hermano, que no es tonto, ya debe saber la verdad. Ya debe conocer lo de su hija. Lucía. Y hace años, hace años, Davillo, yo pensé en este día. Y si Dios no me ha llevado, aparte del mérito de Reyes que reconozco, aparte de que yo siento en este cuerpo como si tuviera sangre nueva, si Dios no me ha llevado, es porque yo no puedo estar metida en una cama, mi amor. Es que yo tengo que hacer esos buñuelos. Y yo tengo que verme almorzando con todos alrededor de una mesa, con mis hijos, contigo, con mis nietos, con Nelly, Aníbal, con la embarazada de María Fernanda, y con Benavides y con Benavides y amor. Sí, David. Mañana vamos a celebrar la vida. La vida que comienza. ¿Qué estás pensando, Lucía? ¿Qué estás pensando? Bueno, yo sé lo que estoy pensando. Y mira, lo que estoy pensando no tiene nada que ver con verme metida en una cama. Bien, quiero darles de verdad las gracias a todos. En todo este tiempo lo han hecho maravillosamente bien, y creo que es una buena oportunidad para celebrarlo. Quiero también anunciarles que voy a estar al frente de las empresas y que tengo más ganas que nunca. Además, las empresas Clemente serán como fueron antes, como hace años, conmigo y con mi esposa Leila. Porque quiero que sepan que Leila y yo nos vamos a casar. Bueno, trataré. Trataré. Eso está a la vista. Bueno, es que significa mucho para mí. Y... Bueno, ustedes saben lo que... lo que significa para mí haberme... ido de las empresas Clemente. Hace algunos años. Creo que... que algunos de ustedes lo recordarán. Y los que lo recuerdan saben. Saben perfectamente... qué significado tiene para mí. Todo va a ir bien. Bueno, es importante para mí. Es lo único que puedo decir. Lo entendemos así, claro. Bueno, y cuando... yo echo mi memoria para atrás y... no sé, me veo... años atrás. Me veo en el pueblo con... con mi padre. Que a Lalo bendiga. Bueno, me veo en ese entonces... en la tienda de Yunis. Yunis Kevil, mi padre. Esa tienda la visitaba un muchacho que se llamaba... Tito Clemente. Un muchacho que nunca se me declaró porque... porque bueno, porque no... no hizo falta. Siempre estuvo. Y después vinieron... esos años de trabajo... donde... no sé, empaquetábamos galletas... una por una. se llamaba... se llamaba... galletas la turca. Ese era el nombre de las primeras empresas, Clemente. y bueno... como ustedes comprenderán, es... es una vida. Toda una vida. Y... y así me siento hoy. Como la primera vez. Hoy, donde Tito... aquí, dice... delante de todos ustedes... que se va a casar conmigo. Pero no puedo. No puedo, pero... Creo que... el trabajo ha terminado por hoy. Permiso. Permiso. ¿A qué hora mañana, señor Clemente? A la misma hora de siempre, Nora. Señor Clemente... Sí, Nora. Me alegra tanto volverlo a ver. Lo mismo digo. Mire, me... me parece increíble que esté aquí nuevamente. Y de verdad les... les deseo lo mejor. Como siempre. Muchas gracias. Gracias, Nora. Pero... yo tengo que decirle algo, señor Clemente. Yo no sería la que soy si no se lo digo. Yo soy amiga de Gabriela... y... yo realmente desearía que... que ella estuviera aquí. Nora, la empresa volverá a ser lo que siempre fue. ¿La empresa? ¿Y usted, señor Clemente? Mañana a primera hora, Nora. Sí, señor Clemente. Lo siento. Si alguna vez... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Nada. Leila... Es verdad, no pasa nada. Tal vez es que... es demasiado, tal vez. Está decidido, Leila. Está decidido. Leila, acabo de decirlo. Acabo de decirlo. Por lo visto son muchas las bodas que se han anunciado aquí en esta empresa, ¿verdad? Leila. No me descanso. No me descanso. Es que... No sé. ¿Sí? Pero tú sabes lo que esto significa para mí. No sé. 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 T sets. No sé. No sé. No sé. Tito, mi amor, la pregunta es sencilla, no se trata de la única mujer que ha estado al lado tuyo porque eso es verdad, eso es así, siempre fue así. Fueron diez años, diez años donde tú y yo hicimos negocios y negocios y negocios y negocios y la única mujer que estuvo a tu lado fui yo. Pero no es eso, no, no debemos nada, la pregunta es simple, sencilla, ¿tú me quieres? Yo te quiero y yo te necesito. Como nunca. A una mujer que dentro de un mes va a recibir a sus hijos. A una mujer que es diez años menos joven. Es la última vez que estuvimos juntos. Vamos a hacerlo, Leila. Está bien. Está bien. Si eso es lo que tú quieres, espérame. Espérame mañana. Me gusta la sopita de mamá. Toma, toma, mi amor. ¿Tú crees que le guste? Ay, pero no la estás viendo. Mira, está cambiándose todo por ahí. Sí, pero no está mala que digamos. ¿Cómo que no está mala que digamos? Claro que no está mala para que no vaya decidiendo, mi amor. No está nada mal. Mamá. ¿Cómo me dijiste, mamá? Vuelveme a decirle. Mamá. Mamá. Eso trato, mi amor. Eso trato. Y mañana, ¿qué vas a hacer? Mañana. Bueno, Benavides llamó. Y que mamá viene mañana. Entonces, hay que poner la casa bonita para recibirla. Toma, muñeco rico. La sopa de mamá. ¿Sí? ¿Te gusta? ¿Te gusta la sopa que le hizo mamá? ¿Y con dinero mi papá? Mañana, mi amor. Viene mañana. ¿Y él quiere a María Soledad? Claro. Claro que sí, que la quiere. Por supuesto que la quiere. Y yo sé que él tiene que verla. Estar con ella, conocerla. Toma, mi amor. ¿Y tú por qué no le habías dicho nada? Ah, bueno, porque... Porque tu papá ha pasado muchas calamidades. Pero ya todo está resuelto. Ya todo está bastante bien. Y así quiero que sea. Como hoy. Que tú me has llamado mamá. Que yo le estoy dando la comida a María Soledad. Que se pone brava cuando no se la da. Eso es lo que quiero, mi amor. Yo no quiero más nada. Esta es mi vida. Toma, muñeca rica. Toma, muñeca rica. Mira. ¿Cómo que no le gustó, ah? ¿El papá de mamá que se la hizo mamá para ella? Está sabosa, ¿verdad? No te pongas brava. Tito, quiero decirte que me siento muy bien desde aquí otra vez contigo, aquí en la casa. Señor Ordaz, usted y yo tenemos que hablar de las notas, los estudios y de ti, de ti también, Ordaz. Bueno, está bien, pero antes quiero, quiero presentarte a alguien. ¿Alguien? ¿Importante? Sí, es importante. ¿Negocios, Ordaz? Bueno, no sé, pero lo que sé es que quiero que la conozcas ahora mismo. ¿Ok? ¿Vicky? ¿Vicky? Sí, ella es mi amiga Vicky. Y no se dice novia. Me gusta ser su amiga. Bueno, yo supongo que ustedes, es decir, que usted, señor Ordaz, se habrá comportado como un caballero y habrá preparado algo en la casa para recibir como debe ser a Vicky. Si no, bueno, yo los puedo invitar a la piscina y pedimos unas hamburguesas, por ejemplo. No, papá, te equivocaste. Resulta que Vicky es vegetariana. Y tengo que ir al gimnasio en la tarde para hacer un poco de pesas. ¿Pesas? Para mantenerme. Entonces, yo supongo que me debo ver como un viejo delante de ti, Vicky. No, señor Clemente. Yo creo que usted se ve muy bien. Muchas gracias. Mira, papá, no tienes por qué preocuparte. Además, yo conozco a Vicky desde hace suficiente tiempo ya. Estamos bien, estamos muy bien. Bueno, siendo así, insisto en que me debo ver como un viejo como ustedes. Me imagino que si los invito a alguna parte, seguramente estará pasada de moda. Así que no me queda otra cosa que decirles que está en su casa. Pórtense bien. Y los felicito, señor Ordaz. Y a ti también, Vicky. Yo también te felicito, Tito. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque eres tú, porque eres Tito. Bueno, papá, nosotros vamos a la piscina un rato, ¿ok? Vamos, Vicky. Vamos. Pero eso. Vegetariana. Pesa. Ay, Ordaz. Me desprendí de todo. Me siento más libre. Ahora me siento mejor, como para luchar, para alcanzar algo. Está bien. Comienzo de cero. Comienzo, ¿ok? Pero rehago mi vida. Y si trabajo contigo, si trabajo... Sí, sí, ok, ok. Trabaja conmigo, pero por favor, cálmate todo a su tiempo. No, no, no más tiempo, no más pausa, no más espera en mi vida. Comienzo de cero, ¿ok? Comienzo de cero y triunfo. Y trabajo contigo. Y si acudo a ti, ¿a quién más voy a ir? Exactamente, ¿a quién más vas a recurrir? Dime, ¿quién mejor que yo? Ven acá. Vamos a conversar un rato, ¿vamos? Se me calma, por favor. Yo no soy ningún viejo consejero, Dios me libre. Ni soy tampoco el sabio Salomón. Pero si algo sé, es porque lo he vivido. No está de acuerdo contigo. Pero claro que estoy de acuerdo contigo. ¿Tú sabes lo que yo creo? Mira, que las cosas funcionan cuando las organizamos por dentro. Y de esa manera las vamos a ver más claras, más transparentes, sin nubes. Y ese mundo suyo de aquí y de aquí está lleno de algo. Está lleno de alguien. Y tiene que comenzar a revisarse, a organizarse por dentro. Usted lo sabe. Usted sabe que no puede estar pensando únicamente en el trabajo, ni mucho menos. Eso no es lo más importante en este momento. Su problema, y le pongo mayúsculas a la palabra, se llama Tito Clemente. David, por favor. David, por favor, nada. Todo el favor del mundo, si usted se mira por dentro y se lo dice a los demás, que es una forma de descubrirse a sí misma, de saber lo que quiere. Gabriela, tú quieres a Tito, reconócelo. Pero, entonces, ese es el primer paso, ese es el primer trabajo que tú vas a realizar, porque él también te quiere. Él se va a casar con Leila, y eso lo sabe todo el mundo. Se va a casar con un despecho, con un apoyo moral que no consigue en la persona que él quiere, que eres tú. Se terminó. Se terminó, lo terminamos. No, 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 eso es mentira, nada, que se terminó, nada, eso es mentira. Mira, yo no soy ciego, yo no soy sordo, ni mucho menos mudo. Él te ama, Gabriela, entonces recupéralo. Pero si los dos se aman, y tú lo amas como a nadie en el mundo, entonces, ámense. Sí. Sí, es verdad, David. Yo no quiero. Yo no amo, me adoré, te tengo aquí. Mi amor, ¿dónde estabas? Estaba preocupada por ti y tus llaves. Bueno, aquí están, mírala. Lo que pasa es que no vengo sola y no quería entrar así de sorpresa. Espera, ven acá. Mamá está, pasa. ¿Qué? Una sorpresa. Tu cuerpo Lo siento, si alguna vez... Mire, mírala. Usted sabe, yo vengo a buscarla mañana a las ocho. Bueno. ¿Ya me lo ha repetido tres veces, Benavide? Sí, pero es que, mire... Mire, Benavide, yo, yo estaba pensando, ¿no? Ah, ¿en? En mañana. Usted no tiene que estar pensando nada en mañana. Si ya yo le dije que vengo y la busco. Y además cierro el bufete. ¿Y eso para qué? Bueno, para encargarme personalmente de supervisar su descanso. Ay, Dios mío. ¿Y por qué tiene que hacer eso con mi descanso? ¿Quién le ha dicho que yo no voy a descansar? Bueno, es un por si acaso nada más. Mire, Benavide. Ajá. Yo, yo estaba pensando. ¿En? Bueno, en que como yo ya estoy restablecida. Bueno, yo había pensado en un pequeño almuercito. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué significa eso? No, 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 una cosita sencillita. ¿Ah, sí? ¿Y qué significa sencillito? Bueno, casi, como dicen, pues, en la estricta intimidad de la familia. Y Nelly, Aníbal y María Fernanda y nadie más. Ay, ¿y no podríamos esperar un tiempito? Ay, pero es que yo quiero verlos a todos. Bueno, para eso no necesita usted un almuerzo. Ay, ay, Benavide. Es una ilusión, pues, usted no entiende que... Ah, sí. ...que es una ilusión, ¿ah? Además, yo le digo a Berta que prepare la comida. Mañana. Sí, mañana, mañana. Yo llego de aquí y descanso. Ah. Almuerzo y descanso. Y sigo descansando. Y cada vez me sigo inflando más y poniéndome más gorda. Oh, no, no, no. ¿Cómo va? ¿Pero cómo va a creer usted, mi dama, que yo voy a permitir que se me ponga gorda? Si no, no, señora. Usted se me va a poner complacida. Eso es. De Navide. Ajá. Mire, yo pensaba, ¿no? Que yo para ese almuerzo... Yo... Yo podía invitar a alguien, ¿no? Alguien... Alguien especial. ¿Quién? No, justamente, justamente. Y entonces yo... Yo pensaba, ¿no? Que usted podía ir a buscar a esa persona y entonces decirle lo de la invitación. ¿Y se puede saber quién es él? Bueno, pero yo se lo voy a decir. Entre usted y yo. Sí, sí. Besito, ¿no? Besito, sí. Besito, sí. Besito, sí. Besito, sí. Besito, sí. Yo vine a... A invitarte a salir esta noche. ¿Qué? Sí. A distintas partes. A... A cenar, a... A visitar a todos los amigos. Joaquín. Mamá, yo creo que... Que no teníamos nada que hacer esta noche. ¿Dónde fuiste tú, Elsa? Elsa y yo tuvimos una larga conversación, Carmen. Joaquín. Carmen. Yo quiero que todo el mundo lo sepa. Yo no quiero que haya nadie... Que no lo sepa. Toma, chaca, toma. Ya, Diego, deja la brincadera. No, mamá. Quédate quieto, chico, pero deja de estar brincando. Mira, mi amor, mira que loca se van a estar brincando. Párate ya, Diego, por favor. Me tienes mareada. Mira, mira, como salto. Ya, pues, sí, ya. Toma, mamá. No aprendes las cosas malas de su marco. Mira, ya. Yo tengo sueño. Ya, por favor, ya. Ya, vente para acá, ven, sédate aquí. Mamá. Sí, me voy. Bueno, mi papá. Vio a María Soledad. Se puso contento. ¿Verdad? ¿Y a quién se parece más? ¿A ti o a mi papá? No sé, mi amor. Yo creo que los dos. Yo pienso que mi papá querría que se pareciera a ti. ¿A mí? ¿Y por qué? Porque él siempre me dice que querés bella. Y eres bella. Espera. Loco. Quédate, quédate quieto. Es lo que deja. Mira ese hermano loco que tú tienes ahí. Con cosas raras. Mamá. Quédate quieto, chico. Mira. Este es una foto de mi papá. Yo quiero que tú la veas bien. Y me digas quién se parece más a María Soledad. Dime. Mira, este es... Te voy a dejar a tu hermanita aquí, pero con cuidado. No te estás a poner a brincar con ella. Deja de ir. Te voy a dejar comer celuco. Pero por un segundo nada más. Con cuidado, que no se vaya a caer. La carona ahí. Ya voy. Este es mi papá. Debe ser verdad. María Fernanda. María Fernanda, en algún momentico. Nelson, yo no voy a tener a mi hijo aquí. No tengo la culpa de heredar a mi padre. Y lo que es mío le pertenece a mi hijo. Estoy harta de tener miedo. Así que nos separamos. María Fernanda. Mamá, él es un egoísta. En primer lugar, él. En segundo lugar, él. Y en tercer lugar, él. ¿Y tú no estás hecha para vivir así, mi amor? Mientras él y yo estábamos solos, ok. Pero ¿cómo me va a decir él a mí? ¿Cómo me va a prohibir que yo le dé las cosas a mi hijo que le quiero dar? Es como si le molestara mi vida. Mi amor, ¿por qué no hablas con él? Ay, mamá. Más. Más de lo que yo le he hablado. Es que no hay forma, no hay manera de que entre en razón. Cuando nazca mi nieto, va a nacer aquí, donde tiene que nacer. Estoy harta de vivir en esa posilga, al lado de un resentido. De un acomplejado, mamá. Esa es la verdad. Te debe parecer extraño, ¿no? ¿Quiere pasar? Por favor. Permiso. Vengo de la oficina. ¿Todo bien? Sí. Todo muy bien. ¿Y entonces? Entonces, ¿por qué estoy aquí, verdad? Pues fíjate que... que no lo sé muy bien. Lo que sí sé es que tengo que tomar una decisión. Una decisión que no tiene nada que ver con las empresas, o por lo menos no directamente. Una decisión que no tiene nada que ver con negocios. Entonces no veo en qué la puede ayudar. Fíjate tú que... que eres la única persona que puede hacerlo. ¿Yo? ¿Tú? Señora, ¿qué vi? Yo mañana voy a empezar a trabajar con David. Y bueno, es una posibilidad. Por algo hay que empezar. Yo estoy tratando de ordenar mi vida. Yo busco mi centro. Así que no veo cómo... cómo puedo ayudarla. Tito quiere casarse... y si es posible, mañana. ¿Mañana? Sí. Bueno, por lo menos así lo dijo... delante de todo aquel que lo quiso escuchar en las empresas clemente. Bueno, pues... ¿Tú lo quieres? No entiendo, no comprendo. Es muy simple. Te hice una pregunta. Señora, ¿qué vi? No estamos hablando de un mueble. Estamos hablando de una persona. Necesito que me respondas, Gabriela. No, mire, mire. Yo estoy tratando de ordenar mi vida. De organizarla. Lo que pasó entre el señor Clemente y yo... tenía que pasar así, ya es definitivo. Espero que él y yo podamos entendernos. Yo no pude evitar que conociera a María Soledad. Yo me voy. Ya le dije que no tenía mucho sentido el que usted y yo habláramos. Como le dije, el señor Clemente y yo... buscaremos, encontraremos una forma de no hacernos daños. Y sobre todo, de no hacerle daño a mis hijos. A María Soledad, a Diego. Ahora todo es un poco confuso, claro. Yo no me estoy refiriendo... a irme ahora de aquí. No me refiero a eso. No entiendo. Yo me estoy refiriendo... a que me voy de la vida de Tito. A que no me voy a casar con él. Tu cuerpo se confunde con la arena, se confunde con un sueño arrastrado por la arena. La lluvia, convertido en arco iris, imborrable como el viento, hace huellas en mi piel. Palabras que se pierden en mi mente, y siguiéndote los pasos, se arrimaron a mi alma y quedaron enjauladas como páginas de un cuento del que no supe el final. Tal vez sea mejor caminar y dejar que la noche esconda mis lágrimas en las sombras de otra madrugada que llega a su final. Porque yo sé, que la vida es así, que no hay otra vez, una sola y se va. Volver, es imposible, lo sé, el pasado se fue, solo queda olvidar. La vida es así, que no hay otra vez, una sola y se va.